Hoy vamos al departamento de Lili porque ya se lo entregaron después de algunos meses de rentarlo. Vamos a ver cómo quedó y lo vamos a arreglar un poquito para que quede en óptimas condiciones para volverlo a rentar. Ahorita se los vamos a mostrar. Trajimos algunos artículos de limpieza, trajimos pintura, una cortina, un tapete, trajimos unas toallas para probar la lavadora para ver que esté en buenas condiciones. Y aquí trajimos cloro, jabón fabuloso, bolsas para la basura, trajimos escoba, trapeador, recogedor, líquido para limpiar los baños. El departamento está pues en condiciones aceptables. La verdad no está nada dañado, son algunos detallitos que se van a arreglar. Ese sillón se le quebró una pata y pues nada más está un poquito sucio. Hay un poco de telarañas en el techo. No sé si alcanzan a apreciar ahí. Lo demás todo creo que está perfecto. Ahí hay un pequeño rayón en la pared, pero por eso trajimos la pintura. Y todo lo demás pues está muy, muy bien. El abanico tiene un poquito de polvo, las aspas. Y de todo lo demás pues está perfecto. El baño está un poco sucio. No está así de que lo hayan dejado muy, muy sucio. Nada más es una ligera limpiadita que le vamos a dar y va a quedar muy bien. La cortina sí está muy, muy sucia en la parte de abajo. Pero vamos a poner una nueva y vamos a limpiar muy bien el piso. ¿Eso qué es? Hay un poco de tierra, hay telarañas. Los cajones están perfectos. Todo eso está limpio. El área del lavadero pues sí está un poquito sucio. Ahí hay unas tablas que vamos a tener que sacar. Y eso que está ahí es el piso que nos sobró de acá. Eso ahí se va a quedar. El lavadero está un poquito sucio. También se va a limpiar. Se va a quitar las telarañas que hay por ahí. La lavadora pues tiene un poco de tierra. Igual se va a limpiar y vamos a probarla para que vean que sí está funcionando. Aquí nos dejaron un recogedor, una cubeta, un cartón. Vean que todo eso pues se va a tirar. El refrigerador pues dentro de lo que cabe pues sí está limpio. No está así de que es muy, muy sucio. Nada más una limpiadita y va a quedar perfecto. El congelador lo dejaron ahí una rosa y una taza de pollo que también se va a la basura. Aquí estamos probando el mini street. Vean que sí funciona y está en óptimas condiciones. Nos dieron las 4 de la tarde y ya tenemos prácticamente limpio todo el departamento. Y nos fuimos a comprar hamburguesas. Estamos ya por ponernos a comer. Nomás que se me había olvidado grabarles porque andábamos bien ocupadas limpiando todo el departamento. Ya terminando de comer, nos falta todavía retocar algunos detallitos con la pintura. Pero ya prácticamente ya tenemos todo limpio. Ya tenemos todo limpiecito. Ya nomás unos detallitos. Comemos y ya les muestro. Ya comemos y ya se los muestro todo bien limpiecito. Ya empezamos a comer. Ahí está mi hamburguesa. Fuimos al Burger King. Fuimos al Burger King y pues vamos a comer y después terminamos. Y pues así quedó ya el departamento listo para rentarlo. Nos quedó todo bien limpiocito. Ahí está. Y como pueden ver, pues quedó como nuevo. Así nos quedó el baño, bien bonito. La cocineta. El área de lavado. Y ya tenemos. Y ya tenemos. El refrigerador nos quedó bien limpio todo. Y como pueden ver, pues ya está todo limpiecito. Ya está listo para rentarlo. Este departamento se va a rentar en cinco mil pesos. Así como está. iv意�al. Y ya está listo para rentarlo. CC por Antarctica Films Argentina